... Doctor Guillermo Churrón, la Sociedad Rural Argentina ha estado en contacto en el fin de semana con el diputado Bausá. ¿Cómo sintetizar estas reuniones? Bueno, yo diría que el fondo principal de estas reuniones se vinculaba al traspaso presidencial anticipado. Y como todos sabemos, han existido conversaciones muy firmes entre el presidente saliente y el entrante, o los grupos que lo representan, para que ese traspaso ocurra mucho antes del 10 de diciembre. Se nos consultó nuestra opinión en esta materia y hemos señalado que mientras esto se encauce dentro de las vías legales y constitucionales, nosotros no tenemos ningún inconveniente, porque estimamos que una transición de 7 meses, por otra parte, es demasiado prolongada dentro de una situación económica como el país atraviesa. Anuncio de nuevas medidas para intentar precisamente paliar esta situación económica tan difícil que usted hablaba. La opinión del campo cuando se habla de un desdoblamiento cambiario, de aumento de retenciones, ¿cuál es? Bueno, nosotros hemos tenido una posición muy clara. Evidentemente, lo que nos preocupa a nosotros es cómo se va a alentar la producción y no a cómo desalentarla, y estas medidas de alguna manera implican recortes arbitrarios en la posible rentabilidad del productor, que no es una rentabilidad para llevarse al bolsillo, sino para reinvertir, generar divisas y remotorizar toda la economía. Eso es algo que hay que entenderlo de una vez por todas. Va a ser imposible darle un mejor bienestar a la población argentina si al mismo tiempo no se aliente una firme creación de bienes que el país no está haciendo en este momento. De modo tal que nosotros no tenemos por ahora ninguna definición concreta, pero hemos dejado bien en claro que no va a ser muy fácil que el país crezca si limitamos las posibilidades de producción con medidas de tipo artificial, ni tampoco va a ser fácil que el campo esté de acuerdo con medidas que discriminen entre sectores. Gracias. 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 Gracias.